Hola, bienvenidos a vuestra Bruguera Academy. Soy Daniel Moreno. ¿Qué? ¿Os suena? Un mueble de Ikea, de esos que todos tenemos por casa y con un color que a lo mejor no nos pega, que a lo mejor no nos conjunta con lo que vamos a poner ahora, con esa decoración que le queremos cambiar a la casa. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy, hacer un hack con los muebles de Ikea, cambiarlos, reciclarlos y aprovecharlos. Con un poquito de pintura, una nueva imagen y un nuevo concepto. ¡Vamos a ello! Pues aquí estamos, con el mueble que le vamos a hacer ese cambio. Lo vamos a pintar con Chalky, pintura Chalky Finish. Vamos a cambiarle este color que tiene oscurito y le vamos a dar un colorcito blanco antiguo chulísimo, que nos va a quedar totalmente diferente. Vamos a empezar el hack simplemente cambiándole el color. Abrimos el envase, protegemos el lateral. Tenemos que hacer con esta pintura y con todas. Entonces siempre lo vamos moviendo, recordad, de una forma circular y una vez le hemos dado de una manera circular, le damos de abajo arriba. Muy importante agitar bien el envase. A veces con la pintura Chalky también preguntáis, ¿no? Hay que diluirla, hay que ponerle agua y tal. No diluirla. Nunca pongáis agua en los envases, ni en esta, ni ninguna. Agua dentro del envase. Si en algún caso alguna pintura la queréis diluir, siempre en un recipiente aparte. Nunca en el envase que vamos a luego guardar. El agua que le pongamos se puede pudrir, luego le da y irá fatal. Podemos utilizar un rodillo directamente o podemos utilizar poniendo un rodillo de pelo corto y luego darle con un rodillo de espuma. Esto normalmente, cuando le demos sobre una superficie que no tiene mucho agarre, necesitaremos darle dos manos, ¿eh? Porque así nos cogerá muchísimo mejor. Y en los rincones, lógicamente, le tendremos que dar con brocha. Pues como veis, aquí tenemos el mueble, ¿vale? Ya le hemos dado la primera mano. Recordad, siempre, cuando le damos con un color claro, nos va a costar bastante que cubra, ¿eh? Sobre todo si la parte inferior, la parte que tenemos debajo, es un tono oscuro. Con lo cual le hemos dado una mano, la hemos estirado bien y la dejamos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues con estas tablas vamos a forrar toda la parte exterior, jugando con la veta de la madera, con diferentes tonos y darle un concepto totalmente diferente. Y ese color que vamos a poner de fondo, ¿qué es? Un cacao, un color cacao, un color precioso, que os va a encantar. Es un color muy bonito. Y vamos a darle un poquito. Directamente. Removemos. Recordad que siempre tenemos que remover la pintura chalqui de abajo arriba. Y mientras vamos removiendo, o antes, o durante, o después, cubrimos. Así que no la tenemos. Tiramos. Y vamos a ir pintando. Ya que son superficie, una superficie plana, vamos a hacerlo con rodillo, que lo haremos muchísimo más rápido. Y lo que queremos, en este caso, es que no nos cubra la parte de abajo. ¿Veis? A diferencia de que si le ponemos un blanco, ¿vale? Con esta superficie, ves como nos tapa, ¿eh? Lo que os decía antes, utilizamos colores claros, nos va a costar más, ¿eh? Siendo la misma pintura. Estirándola bien. Ya veis lo que me rinde, ¿eh? Con una untada solo tengo para hacer toda la maderita entera. Utilizar más pintura, porque esto también va bien, pero que sepáis que cubre mucho, ¿eh? Vale. Pues una vez lo hemos estirado bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un decapado. Queremos que se vea bien la veta de la madera y jugar con esa veta y esos tonos que vamos a utilizar. Yo tengo aquí un trapito húmedo y tal cual. El decapado, el decapé, lo podéis hacer siempre, como habéis visto en algún vídeo, ¿vale? Que tenéis. Y si no, podéis repasarlo. Podemos hacerlo en húmedo, con un trapo húmedo, tal cual vamos a eliminar. O bien, una vez está seco, darle con una lija, con un taco de lija, y ir eliminando. Pero en este caso lo vamos a hacer con un trapo húmedo, ¿vale? Ahora os lo enseñaré bien, que lo que hacemos es que se nos vea la veta de la madera. Y aquí ya tenemos que jugar con la cantidad de veta que queremos que se nos vea, ¿vale? Si lo veis aquí, ¿vale? Veréis que se nos vea la veta de la madera. Luego le vamos a dar con una cera oscura también. Y eso también nos va a hacer que se recalque un poquito más aún la veta de la madera. Y ahora seguimos. Bueno, ya estamos. Hemos acabado. Lo que os decía, recordad, hemos dado un poco de pintura y luego le hemos dado con el trapo húmedo y nos queda la veta. ¿Qué os parece? Aquí os voy a enseñar algunas, ¿vale? Aquí vais viendo algunas como nos quedan. Nos quedan con las vetas, nos queda así, la veta abierta, bien chula. Y como veis, ¿vale? Pues aquí veis alguna, ¿vale? Y como veis, esto. Lo podríamos dejar así, lo podríamos dejar en este tono. Si nos gusta, oye, mirar ya de entrada de un tono pino, como nos queda, de un tono pino normal a haberle dado con el con el cacao. Entonces, si nos gusta así, le daremos con una cera transparente y con la cera transparente simplemente nos protegerá. Ya lo tendremos acabado y solamente nos faltaría colocarlo. En este caso, como os decía, nosotros queremos ir un poquito más allá y darle un toque un poco más rústico, un poco más antiguo. Y para ello utilizaremos la cera oscura. Una vez lo tengamos seco, ya le daremos directamente con la cera. Pues ahora veis cómo nos queda. Hemos dejado esa media hora, tres cuartos que se nos seque, después de haberle dado el decapado y todo eso. Y ahora, directamente, vamos a darle con la cera. ¿Qué tenemos? Recordad que de ceras disponemos de una cera transparente, una cera blanca, una cera oscura, una cera oro y una cera plata. Esas igual nos las guardamos para Navidad. Y ahora os vamos a enseñar la cera oscura. Lo que vamos a darle. ¿Ves? La cera oscura, preciosa y además un olor espectacular. Os encantará el olor porque es brutal. Entonces, esta cera lo que va a hacer es protegernos, protegernos esa madera de roces, de posibles que dejamos un vaso o cualquier cosa. Como este mueble, seguramente lo podemos utilizar para, por ejemplo, dejar el mueble en la televisión. Pasamos de una estantería, a lo mejor ponemos un mueble para la televisión. Para evitar esas rozaduras que pueda tener, le damos con una cera y lo protegemos. Podríamos dar con laca o con barniz. Eso no tendríamos ningún problema. Entonces, ¿qué hacemos? Giramos un poquito, con un poquito de calor que le demos, ya nos sale. Y la madera va a utilizar o va a necesitar o va a coger la cantidad que necesite. Entonces, simplemente le vamos a ir dando y lo vamos a estirar. Vamos estirando y le vamos dando directamente. Hay quien prefiere, igual que con la pintura, pues esto darlo con una brocha o con, en vez de darlo con muñequilla, que yo le doy con un trapo de muñequilla, darlo con un trapo de algodón. Pues perfectamente lo podéis utilizar y lo podéis hacer como queráis. Nosotros, en este caso, buscamos oscuro. Y, igual que os decía antes que la madera la podríamos haber dejado con ese tono, también podríamos utilizar la madera y darle simplemente con la cera oscura, sin haberle dado pintura. También sería otra opción que tendríamos. Pero la cera, lo bonito además, aún nos recalca más la veta de la madera, ¿eh? Nos la hace que se vea más todavía. Ahora cogeré un trozo pequeño y os enseñaré bien cómo queda. Si esta cera quisiéramos que nos quedara brillante, la ilustraríamos. Para ilustrarlo, cogeríamos otro trapo, sin nada de cera, y lo frotaríamos. Y nos quedaría brillante esa cera. Nosotros, como queremos que nos quede mate, muy rústico, no le vamos a dar, le vamos a dejar simplemente que chupe lo que necesite la madera. Y así seguimos. Ya le estamos dando aquí la segunda mano, porque ya hemos acabado de darle la cera oscura a todos los listones que teníamos. Vamos a ir acabando. Y ahora ya con esta mano, ya veréis cómo os tapa y ya nos va a quedar chulísimo. Voy acabando con la segunda mano. Aunque la cera transparente normalmente puede tener algún pigmento que nos amarillee, nos deje un tono más mate, más apagado. Siempre con la cera blanca. Mirad, ¿eh? Una cera blanca sobre blanco nos va a quedar muchísimo más bonito y muchísimo más reluciente. Aplicación, como siempre, coger cantidad de producto e ir dando. Esto es indiferente si le damos horizontal, vertical, en círculos, es indiferente. Lo que tenemos que aplicar es mucha cera, ¿eh? Darle cantidad sin problema. ¿Por qué? Porque una vez hemos acabado de aplicar la cera y la hemos repartido bien. ¿Qué vamos a hacer? Con este mismo paño, por una parte que no tengamos cera, tal cual hemos acabado de darle. Imaginaos que yo he acabado de darle a todo el mueble. Lo que voy a hacer es retirar el sobrante de cera. Y una vez he retirado el sobrante de cera, esto ya lo tengo acabado. Ya lo tenemos casi. Con este acabado que le hemos dado, este blanco tan chulo que nos ha quedado, que le hemos puesto la cera blanca para que nos quede mucho mejor, las tablas que hemos pintado antes, que las hemos hecho con cacao y encima hemos puesto la cera oscura, ahora vamos a montar. Ya solo nos queda ir montando. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos estos listones que ya habíamos medido por la parte de arriba y estos listones más pequeños, que los ponemos por los laterales y los vamos poniendo aquí. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, que es importante, es esto, es el tornillo. Para que no se nos vea qué vamos a hacer, los vamos a poner por dentro, ¿vale? Para que así nos queden por la parte interior y no se nos vean. Pues yo voy a empezar a poner tornillos y así ya casi lo vais viendo acabado. ¿Qué os parece? Nos ha quedado chulo, ¿no? ¿Veis? Este mueble que teníamos como estantería, que no sabíamos qué hacer con él, que teníamos en casa, hemos cambiado un poquito la decoración de casa y le queremos dar una idea nueva. Para eso hemos utilizado cuatro cosas que teníamos o que hemos comprado. Unos listones de madera que hemos cortado, hemos puesto para los laterales con las medidas para forrarlo todo entero, por dentro, como era tono colores de pino y demás, que nos quedaba un poco mal con la decoración actual, lo que hemos hecho es pintarlo con chalky finish, pintura latiza, que le hemos dado un par de manos de pintura latiza y le hemos puesto un acabado de cera blanca. Una vez hemos hecho esto, a las lamas estas de madera que eran de pino, le hemos puesto con color cacao para que nos quede más oscurecido y encima le hemos puesto una cera oscura. Y nos ha quedado así de chulo, unos tornillos, un poquito de bricolaje y le damos un concepto nuevo a esta estantería. Tenemos un mueble con unas ruedas que puede ser para decoración o puede ser para la televisión, por ejemplo, lo que se nos ocurra. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, ya sabéis, nos lo decís en comentarios. Si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales y nos vemos en el próximo Bruguera Gallelli. Hasta la próxima.